¿Cómo hemos logrado, con la sanción de esta ley, ponerle freno a uno de los intentos de colonización moderna más importantes que hayamos tenido que enfrentar? Hicimos retroceder claramente al gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri y al gobierno provincial de Alberto Bretinec. Este era un proyecto de instalación de una central nuclear china que pretendía endeudar en más de 7.000 millones de dólares a nuestro país, que generaba una mayor dependencia que afectaba nuestra soberanía energética, pero que además dejaba truncos todos los proyectos de origen nacional. La participación era nula o escasa de nuestros científicos y técnicos locales. La denominada ley antinuclear prohíbe la instalación de la central nuclear china o de cualquier otro capitalismo, por ejemplo ruso, de la compra de tecnología a paquete cerrado, pero en el artículo 2 exceptúa de esta prohibición a los desarrollos que sean de origen nacional. Nosotros tenemos el caso nuestro en Río Negro, el INVAP, que si bien no produce hasta aquí reactores nucleares, lo cierto es que es un organismo que ha sido modelo a nivel mundial y por supuesto que el esfuerzo, el trabajo que durante décadas han venido realizando nuestros técnicos y científicos argentinos, bueno, no podía ser borrado de un plumazo por esta ley. Nosotros, es por eso que hemos salido con claridad, aún frente a la opinión de otros sectores, a destacar este artículo 2. En el actual contexto político hemos logrado, por supuesto, decirle no a una central nuclear, pero por supuesto que debemos permanecer alertas, es un debate que no se ha terminado. La cuarta central nuclear la van a intentar instalar en otro territorio de nuestro país, pero lo cierto es que este ha sido un logro de toda la ciudadanía, particularmente en nuestro caso, con nuestra mirada como trabajadores. Es decir, tenemos que comenzar a pensar desde los trabajadores la matriz energética que necesitamos. La movilización social que permitió el triunfo de esta ley nos da esperanzas concretas, serias, esperanzas valederas de que tenemos que salir a la calle. No vamos a ponerle freno al ajuste por Facebook ni por las redes sociales, le vamos a poner freno estando en la calle y como sucedió con la planta nuclear en la provincia de Río Negro. Desde hace tiempo hemos decidido en Río Negro que los trabajadores vamos a tener opinión, opinión seria, responsable, fundada sobre todos los temas que sean de interés para las rionegrinas y los rionegrinos. Porque es precisamente el rol en el que no nos quieren los poderes políticos y económicos, discutiendo el modelo de Estado, repensando el Estado que necesitamos en la Argentina. Gracias por ver el video.